Leti, buenas tardes, hoy transmitimos desde el interior del Teatro Juárez, donde estamos pendientes de un ensayo de las marionetas de Salzburgo, un espectáculo que se presenta hoy y mañana aquí en el Festival Cervantino. Sin embargo, otro de los platillos fuertes es la presencia de la India a partir de una versión del Quijote, con una compañía que habla en Malabar. Bueno, con todo y esto, la distancia del lenguaje, la propuesta desde la India, aquí las palabras del protagonista de esta escenificación. Me preocupa llevar a una forma teatral ajena a la del Teatro Kalahari. Me hacía tener cierta reserva, pero después del proceso escénico, me sentía a gusto. Y Leti son dos de los platillos fuertes para este fin de semana, último de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Gracias Miguel. Hasta luego.